Vamos a hablar de una denuncia que hicieron alumnos de escuelas de la Ciudad de Buenos Aires y de un sindicato docente. En agosto de 2012, el gobierno porteño dispuso una línea telefónica para denunciar inculcación ideológica en los colegios. En noviembre de ese mismo año, la justicia porteña ordenó al gobierno de la ciudad a abstenerse de sancionar a alumnos y docentes por hechos y conductas denunciadas anónimamente. Sin embargo, tres años después, en medio de los reclamos de alumnos por deficiencias edilicias y sanitarias de las escuelas, que incluyen la toma de más de 10 colegios, el 0800 444 2400 volvió a funcionar. ¿Qué le hago políticamente o religiosamente? ¿Le inculcan algo al hijo que no está dispuesto? ¿Una idea política, por ejemplo? Exacto, ¿una idea política o religiosamente? Por ejemplo, un padre, claro. Digamos, gráficamente sería un padre oficialista. ¿A qué llamamos padre oficialista? Porque si está en la Ciudad de Buenos Aires puede ser del PRO, ¿no? Sí, claro. Oficialista en el momento de gobierno a quien corresponda. Pero no es ilegal tener una idea política. ¿Por qué se denuncia así? ¿Qué debe entenderse por inculcación ideológica? Tanto los alumnos como los docentes representados por UTC Tera Capital consideran que se trata de promover la persecución ideológica apelando a prácticas de amedrentamiento y delación que no tienen lugar en sociedades democráticas. ¿Por qué el gobierno porteño insiste con esta herramienta de una utilidad por lo menos confusa? Bueno, y para hablar del tema estamos con Mariano Cuoso, que es uno de los alumnos, alumno de Lenguitas, denunciante de esta situación, y con Mariano De Negri, que es secretario de comunicación de UTC Tera, uno de los gremios docentes que está en la Ciudad de Buenos Aires. Muchas gracias por venir a los dos. A ver, este 0800 había sido desactivado. Lo que vos denuncias, lo que denuncian desde el gremio, es que en las últimas semanas se volvió a dar la posibilidad de que alguien anónimamente llame y denuncie algún tipo... ¿Qué sería la persecución ideológica? Claro, justamente es un número que dispone el gobierno de la ciudad, que había sido, como vos dijiste, puesto hace unos años, después lo volvieron a sacar, y ahora nuevamente lo habían vuelto a activar, y sacaron en estos días la parte de inculcación ideológica. Ya no está más. No, o sea, la parte de inculcación ideológica no, por toda la repercusión y denuncias que hubo justamente de parte del gremio y de los estudiantes. ¿Y qué se supone que se podía denunciar en ese 0800? Bueno, como vieron ahí en el tema, se supone que se puede denunciar alguna cuestión de intervención política en las escuelas. Ahora, la inculcación ideológica habría que preguntarle al ministro Bullrich qué encuadraría dentro de esa definición, porque en realidad toda educación, toda forma de educación, una clase de educación cívica, hasta una clase de matemática, la forma en que un docente hace sentar a los alumnos en el aula, si se sientan uno detrás del otro, si se sientan en círculo, en cada una de esas cosas hay decisiones. Decisiones ideológicas, como veíamos hace un rato en un informe sobre en busca del comandante Andresito, las distintas visiones de la historia, que está bien que estén todas en la escuela y que no sea negada ninguna, también tienen que ver con la ideología. Pero el gobierno de la ciudad pareciera creer que la única, que todo es ideología menos su propia visión de las cosas, que vendría a ser como el sentido común o la única verdad posible. Creemos que tiene que ver con eso, con esa visión del gobierno, si no nos entiende que es inculcación ideológica. Incluso dentro del estatuto del docente hay un artículo que dice que los docentes de la educación pública y privada de la ciudad de Buenos Aires tienen la obligación de inculcar la defensa de los derechos humanos y el sentido de la justicia. O sea que podría ser denunciado cualquier docente por realizar su tarea cotidiana, para la cual está obligada hasta por el estatuto del docente. O también cualquier intervención de un alumno en el centro de estudiantes podría ser denunciada. Ahora, concretamente, ¿ustedes saben de casos que hayan sido, digo, que haya sido utilizado el C-0800 en ese punto? Porque ese C-0800 también uno puede denunciar otras situaciones que suceden en las escuelas, ¿no? Más allá de este ítem de la persecución ideológica que en los últimos días, a partir de la denuncia que hicieron ustedes, uno llama y no se la ofrecen, ¿no? Pero, digo, ¿ocurrieron hechos? ¿Ustedes tienen registro de que haya sido alguien denunciado? Sí, de hecho, yo tengo compañeros en otros colegios que sí fueron denunciados y hasta fueron amenazados con cambiarlos de colegio o les sugirieron. A ver, ¿quién los amenaza con cambiarlos de colegio? Estos llamados provenían del Ministerio de Educación, pero la realidad es que no se daban muchos datos, sino que era más bien, podríamos decir, anónimo. Pero que los llamaban a un celular, a sus propios... Claro, los llamaban a sus casas. Y les sugerían que no participen del centro de estudiantes, que no sigan, que se pueden cambiar de colegio. Esto ha sucedido con otros compañeros que estamos en el movimiento. Pero a ver, ¿alguien, algún funcionario lo llamaba? Sí. No entiendo cómo venía la palabra. No se daba nombre y apellido. No se sabe de dónde venía en todo caso. Claro, pero se cree que es del Ministerio de Educación de la Ciudad. Pero no hubo ningún legajo que se avanzó después de lo que fue desactivado en el 2012, ¿no? No hubo ahora ninguna situación que ustedes hayan visto como esta. No. Y eso también es algo que habría que pedir al gobierno de la ciudad, que diga qué hizo con la información que recabó en este sentido. La verdad que el 0800, más allá de esto que lo denunciamos, lo de inculcación ideológica, después estaría bueno que también dé información sobre qué hace con las otras denuncias que recibe. ¿Qué se puede denunciar? Situaciones de infraestructura, por ejemplo. Infraestructura escolar, por ejemplo. Ahora, justamente, hay cerca de más de 10 escuelas que están siendo con tomas, ¿no? De parte de alumnas y alumnos para denunciar cuestiones de infraestructura. Mañana está previsto una marcha también para denunciar estas situaciones. ¿Eso también se puede denunciar en ese momento? Había, creo que era la sexta opción, infraestructura escolar, que parece que al gobierno de la ciudad por lo menos no llegó a ver qué pasa en la sexta opción, porque la segunda opción era lo de inculcación ideológica. La sexta era infraestructura, pero pese a todas las denuncias que hay de infraestructura, ayer estuvimos en una escuela de Pompeya que está hace una semana sin clases porque no tiene ni luz ni gas, que es la escuela Homero Manzi. Estuvimos haciendo esa denuncia y, sin embargo, de esas cosas no da cuenta el gobierno de la ciudad. Así que habría que decirle qué hace con la información que recibe en ese 0800. Y la realidad es que la infraestructura es algo que está componiendo, que compete a todos los bloques del movimiento estudiantil, porque es una problemática que tenemos todos y es una de las principales reivindicaciones. En el Lengüitas, el colegio al que vos pertenecés, estuvieron con Toma, esta mañana la levantaron, pero los reclamos persisten, ¿no? Sí, los reclamos persisten. ¿Puntualmente cuáles son en el Lengüitas? Bueno, justamente la construcción de un tercer piso, los pisos que están rotos, el ascensor que no funciona, y curiosamente sí funcionó el día de la elección. Y la realidad es que nosotros tenemos compañeros que tienen movilidades reducidas y que no pueden usar todas las instalaciones del colegio. Y esos serían los tres principales reclamos que tiene mi colegio particularmente, que es uno de los más privilegiados, podríamos decir. ¿Han tenido alguna respuesta de parte del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires en relación a esta denuncia puntual? Nosotros intentamos convocar a algún desde la producción, se comunicaron con el área de prensa, el Ministerio de Educación de la Ciudad, para ver si podíamos conversar con algún referente, para que nos explicaran sobre el 0800, pero bueno, no tuvimos la posibilidad. Pero ustedes han tenido la posibilidad de... No, no, la única respuesta fue haber retirado la opción de inculcación ideológica dentro del 0800. Pero bueno, lo que decía Manuel de Infraestructura, es verdad que es la madre de todos los problemas de la educación en la Ciudad de Buenos Aires, y es que el presupuesto educativo se redujo desde el 28% en el 2007 al 20,3% en el último presupuesto votado por la legislatura. Así que esta reducción que hace el macrismo es lógico que después tenga estas consecuencias en la situación de las escuelas de la ciudad. ¿Cómo es la convocatoria de mañana? Bueno, nosotros mañana convocamos a las 11 y media de la mañana desde el Otto Krauss, que es una escuela secundaria técnica de la ciudad que no tiene calefacción. En Paseo Colón. En Paseo Colón, sí. Y hasta Elisauro Arancibia, que también está en Paseo Colón y Autopista, que es un centro educativo que atiende a chicos en situación de calle, que los reinserta en el sistema educativo, y que el gobierno de la ciudad quiso demoler hace un tiempo para que pase el metrobús por ahí, por Paseo Colón. Bueno, se logró eso, pero no se logra el mantenimiento de esa escuela, y hay una medida judicial que ordena al ministro Bullrich arreglar esa escuela. Bueno, muchas gracias a las dos por venir. Es decir, situación preocupante, la de la educación o cómo conduce la educación el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, y en este caso con una denuncia muy puntual, además del contexto en el cual se están dando estas tomas en las escuelas secundarias por graves problemas de infraestructura, entre otros reclamos.